La situación de la familia en Cuba a partir de la aprobación del Código de las Familias en 25 de septiembre del año 2022, significó por supuesto un paso de avance con respecto al reconocimiento de los derechos de las personas en sentido general dentro de la sociedad cubana. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, como son la emigración, como son los factores económicos que trascienden y de algún modo transversalizan la familia en la sociedad cubana, pero en sentido general yo creo que sí, que el saldo es positivo y que el hecho de que haya un nuevo código que en ese sentido esté protegiendo los derechos de las personas que integran la familia cubana es bien importante y es positivo. Nosotros estamos en un momento en que las leyes están con una protección importante a la minoridad. Siempre en todos los procesos donde hay un menor, el interés superior del niño es clave para determinar la decisión que se vaya a adoptar por el juzgador y en ese sentido todo funciona en base a esa situación. Siempre en la protección de ese niño porque eso desde el punto de vista del derecho, a pesar de que es una situación, Cuba es signataria de la Convención de los Derechos del Niño en el año 89 y siempre ha existido esa prioridad, pero sin embargo, desde el momento en que se aprobó el código de la familia es ya un punto importante a tener en cuenta en cada uno de los procesos donde participa una persona menor de daño. La protección de las personas de la tercera edad, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y discapacidad que se ha potenciado dentro del ordenamiento y por supuesto dentro de la tramitación de los procesos que se llevan a cabo en los tribunales. Yo creo que sí, que el saldo es positivo y no es que sea positivo, es que pudiera hacerlo más en la misma medida en que nosotros, los operadores del derecho, profundicemos en el estudio que un nuevo ordenamiento precisa, porque estamos abocados a una gran modificación legislativa en nuestro país desde hace algunos años y ello implica que nos superemos día a día. Solo con una superación constante es posible atemperarnos a la realidad que estamos viviendo y a las posibilidades de llevar esos asuntos a los tribunales para recibir la protección que realmente merecemos. ¡Gracias!